Ok, ok, es el Kanye, de origen noble Trapos al sol, bohemia y errante Right now, cooking by Nija DJ D en la casa, cinco noches Ya tú sabes, rap de Córdoba Dice así Alto las manos, papá, te alto algo flow De boca en boca la onda de Kanye ya llegó Soy solo un socio, por mil he multiplicado Ahora que estoy sonando, sigo así que me ha mirado Peor que la furia de Sansón Más jodido que King Kong Quizá algún día mi flow suena en Hong Kong Vaya uno a saber si en Rusia o en Kingston Algún grupo me coche que el mando es un bron No quiero quejas en mi teléfono y de guita vieja No quiero que ningún cabrón loco me ponga entre rejas Porque soy lo que soy, libre expresión Vuelo tan alto sin necesidad de propulsión Lo que sí seguro que me verá sin microfon Dando colapsón en una party de ventón Urbana fiesta, humo de moto en el salón Es el Kanye del estilo, tumba a todo el malón ¿Qué pasa? ¿Qué pesa? ¿Quién pisa? ¿Quién posa? ¿Quién empuja? La aguja al que abusa Ey, ey, dime quién es ¿Qué pasa? ¿Qué pesa? ¿Quién pisa? ¿Quién posa? ¿Quién empuja? La aguja al que abusa Ey, ey, ey ¿Quién empuja al que abusa? ¿Quién empuja al que abusa? Ey, ey, dime quién es ¿Qué pasa? ¿Qué pesa? ¿Quién pisa? ¿Quién posa? ¿Quién empuja? La aguja al que abusa Ey, ey, dime quién es Es el Kanye Cooking Vainilla La nueva vaina que se viene Rap de Córdoba en cinco noches Ya tú sabes cómo es Es ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!